Hola que tal chicos, bienvenidos nuevamente a este excelente canal de Andro Orellana Estamos nuevamente chicos haciendo videos para este canal Así es que les pido que por favor se suscriban y le den click a la campanita Ya que se vendrán muchos nuevos videos a este bello canal Y para los que se preguntaban por qué no he estado subiendo videos La respuesta es que no tenía nada para poder grabarlos Lo bueno es que ya hemos solucionado una parte de este problema Y seguiré trabajando para solucionar este problema de una vez por todas Lo que si les pido queridos amigos, suscriptores y no suscriptores Es que apoyen este canal, no solamente suscribiéndose al canal Sino también viendo mis videos y comentando, compartiendo La verdad es que quiero saber que ustedes están ahí Y es por eso que los primeros 5 comentarios de este video serán saludados en el siguiente Estamos a punto de llegar a los 4000 suscriptores Y quiero agradecer a todos por estar suscrito, por tomar la decisión de suscribirse a este canal Y quiero decirles que no los voy a defraudar, voy a seguir haciendo videos Con la condición de que ustedes respondan con sus comentarios Y que vayan a ver el video, que le den like y que lo compartan con sus amigos Y si chicos es que la realidad es que eso motiva mucho de que algunos estén pendientes del canal Y si que dan ganas de seguir haciendo videos Y bueno chicos este video lo hice con el motivo de que voy a estar subiendo nuevos videos Pero quiero que ustedes apoyen este canal Aunque estos videos no serán de mucha calidad ya que todavía no conseguimos los instrumentos O mejor dicho herramientas adecuadas para grabar Pero si sé que algún día conseguiremos todo Chicos hasta aquí llega este video que es especial para el canal Espero que sigan apoyándolo Y aquí les dejo mi último video para que vayan a verlo Y como siempre nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!